Hola Jefferson, acabo de ver su video. La invitación que le haga es vengase para acá. Hola, mi nombre es Jefferson Cosio. Soy un fiel creyente de que me está ayudando a todo lo que haces sin una consecuencia. Si haces cosas buenas, ya no te traerá cosas buenas. Pero si haces cosas malas, ya no te traerá cosas diez veces peores que las que hiciste. Algo no realizo. Aplicando lo anterior mencioné a mí, desde pequeño, la idea me ha enseñado que el que está quieto se deja quieto. Así que yo nunca me meto con nadie que no se haya metido conmigo. Pero cuando se trata de vengarte, me aseguro de que es mucho peor de lo que me hicieron a mí. Muchos de ustedes ya saben qué es lo que voy a hacer. A los que de pronto son un poquito más lentos y no lo han cogido, le voy a poner a pequeño ya como a mí. Literalmente, yo siento que eso no merece. Bueno, ¿cómo planeo hacerlo? Resulta que ella ha estado muy atenta de todo, de todo lo que le ha dado, de todas las cosas, porque ella está esperando la broma, la broma, la broma, la broma, mi venganza. Entonces yo he sido muy cuidadazo con eso para que no se la vaya a coger. Todos estos días le he estado cocinando demasiado, la lima va a comer mucho. Bueno, le he estado cocinando como para que se vaya relajando y eso, pero yo no me puedo atrecer, yo no le puedo ofrecer nada a ella. Por el momento vamos a preparar una receta especial. Helado Puppies and Cream. Pasamos con la preparación. Paso 1. Cortar el Puppies en unas lonjitas que puedan parecer galletitas. Muy bien. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jenny! Morto, viene allá adentro. Mar, ¿te acuerdas del picantico? Si no, hablemos de dos personas que desde mi punto de vista son de las peores escorias que tiene Colombia Hablemos de Gustavo Petro, un político que vive en una casa de millones de dólares en Chía Hace poco presentó su declaración de renta y le debemos 23 millones de pesos Según su declaración de renta, el Estado le debe 23 millones No, pues qué chingas, acá los de los 572 millones que yo acabo de dar, qué pena, hombre Hola a todos, yo soy Andrés Rivera de La Verdad, nada más que la verdad Aparecieron las llaves Recuerdan que hace unos días subimos aquí al canal, hicimos un directo, subimos un video del señor Jefferson Cosio Quien es un influencer que tiene muchísimos millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales Él llamó a Gustavo Petro, lo llamó De las peores escorias que tiene Colombia Hablemos de Gustavo Petro Peor escoria de Colombia Y ahora, el ingeniero Rodolfo Hernández lo llama a sus filas Es muy extraño Y eso que ya ha dado antes, antes el ingeniero ya habían hablado De un nuevo marketing De un nuevo punch para su campaña ¿Es esta, ingeniero? ¿Es tirarle agua sucia a Gustavo para ganarse los votos? ¿Esta es su estrategia, ingeniero? ¿De verdad esta es su estrategia? ¿La que usted piensa con esta estrategia quiere ser presidente de Colombia? Así no es, ingeniero Se equivoca totalmente, ingeniero Primero Gustavo Petro no es ninguna escoria Segundo Lo que dice Jefferson Cosio en el video Quedó desmentido totalmente Pie a pie, punto a punto En el directo que tengo en este canal Que les voy a dejar en los comentarios Aquí en los comentarios Les dejo el directo Para que lo miren Sobre la declaración de renta de Gustavo Y sobre todo el video Sobre todas las mentiras que dijo en ese video En el directo se los dejo en los comentarios Y les digo Tenemos que estar bien atentos Porque todos van por Petro Todos Hasta el ingeniero Hasta el ingeniero Con los nuevos managers que tiene Y los nuevos Las nuevas contrataciones Para su pool De publicidad Vengan a sacarse esto De la chistera Tengamos mucho cuidado A cuidar la candidatura de Gustavo Ingeniero Así no se juega, ingeniero Así no es, ingeniero Nos vemos Les dejo el resto del video del ingeniero Para que saquen sus conclusiones Los espero Aquí en este canal La verdad Nada más que la verdad Ustedes saben Que aquí hablamos Lo que otros callan Chao Bye Hola Jefferson Acabo de ver Su video Donde le anuncia A todos los colombianos Que se va a ir del país Pero la solución Creo Jefferson No es irse Usted le comunica A los colombianos Que paga Millón 570 mil pesos Diarios De impuestos A la renta Sábado Y domingo También Pues yo le quiero Comunicar Que yo pago 7 mil millones Al año Y el problema No es que Ni usted Ni yo Paguemos Usted Los mil 500 Y yo Los siete mil Y muchos colombianos Mucho más plata Y cada uno Aporta En la capacidad Que tiene De producir El problema Es que los colombianos Estamos eligiendo Ladrones De administradores Públicos Si la solución Fuera a irse Del país Pues nos toquemos A todos La solución Es no Seguir Votando Por todos Esos ladrones Que están Administrando A Colombia Pero ellos Administran Porque nosotros Los elegimos Total De que Jefferson La invitación Que le haga Es Véngase Para acá Hagamos Un gran Gran bloque Como al parecer Ya lo tenemos En Colombia Para poder Derrotar Todas Esas ladroneras Que compra Votos Con la plata Que le roba A los colombianos Para volvesen A reeleger Y para terminar Quiero felicitarles Por esa Gran Gran labor Que usted está Haciendo En el apoyo A los animales Sobre todo Los callejeros Y más que todo Perritos Que la pasa Muy mal En la calle Y usted Los ha rescatado Les ha mejorado La vida Eso es Sensibilidad La que usted Tiene Y eso es Un gran mensaje Que le está Mandando A los colombianos Para que Cambiemos Nuestros códigos De conducta Nuestros códigos De comportamiento A todas Las personas Que están Viendo Este video Los invito Para que Tiqueten A Jefferson Y lo vean Bueno Un feliz día Un abrazo Y nuevamente Lo felicito ¡Suscríbete!